Cómo sacar UVs en Maya Abrir UVs en 5 pasos El primer paso, darle planar a la geometría Primero vamos a sacar los paneles que necesitemos En la barra superior, UV, UV Editor Para sacar el panel de UV Editor y UV Toolkit Luego vamos a seleccionar algún objeto de nuestro modelo en modo objeto Luego vamos a UV en la barra superior y le damos planar Esta es la geometría con el planar aplicado vista desde el UV Editor Luego vamos a aislar la geometría a la cual le estamos sacando las UVs Y vamos a seleccionar los bordes Vamos a seleccionar un loop Y vamos a dejar uno sin seleccionar para que quede pegado y no dos mitades diferentes Después con este borde seleccionado Vamos a ir al UV Toolkit Y vamos a seleccionar cut and sew Y luego cut Luego vamos a volver al modo objeto Y le vamos a dar en el UV Toolkit un fold Luego vamos a mostrar de nuevo la espada completa Dándole en el icono de Isolet de nuevo para mostrarla Luego vamos a sacar las UVs de las otras partes de la espada De cada uno de los elementos Después vamos a acomodar cada uno de los elementos de la espada Para que no se superpongan en el UV Editor Luego acomodamos cada una de las partes Para que queden dentro de un solo cuadrante Escalándolas al mismo tiempo No una por una Sino todas juntas Gracias por ver el video